Ser coronada como nuestra belleza latina es un privilegio que solo tres conocemos. Y tomando en cuenta la cantidad de caídas, viradas de tobillos y retos que las chicas de este año han tenido que superar, quise ver qué más podía hacer yo para ayudarlas. Ante todo, tocaba conseguir los materiales y trasladarlos a los estudios de grabación donde estaban las chicas. Ya le tengo preparado a estas chicas el entrenamiento final para que en esa noche, final por cierto, no falle nadita. Las chicas entraron como toda una escuadra, en filita y todo. Sin embargo, no imaginaban lo que les venía. Chicas, no, 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 no y no. Aquí falta seguir entrenando. La primera era la estación Conoce tu escenario. Con los ojos vendados, las chicas subieron y bajaron el escalón para tener la medida exacta del piso y así no tropezarse. Imaginen lo cansadas que estaban, que en el primer ejercicio ya se estaban quejando. Pero chicas, pero es que no han terminado. Seguimos a la estación Cuida tus tobillos en honor a Bárbara, la pobre. Chicas, tomen asiento. En caso de que un zapato le quede grande... Obedientemente se vendaron los pies y de ahí a la estación nada se mueve sobre el escenario. Aquí las embatuné de laca con dos intenciones. Fijar los trajes de baño en sitio y evitar movimiento innecesario de la piel. De ahí a la estación Vence Cualquier Obstáculo, donde las chicas practicaron su pasarela para así no enredarse, aunque en realidad creo que aquí las debí dejar un poco más de tiempo. Y como toda reina tiene un solo momento de coronación, me pareció de extrema importancia que practicaran sus respectivos momentos. Y por eso creé la estación Coronación. ¡Bárbara Moro! ¡Adiós, laberinas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ahí entra el sensor! ¡Carolina Ramírez! ¿Yo? ¡Sí! Hasta aquí ha llegado mi ayuda, chicas. No las puedo ayudar más. El tiempo se les acaba que gane la mejor. Al parecer, las chicas quedaron cansadas. Pero no lo suficiente como para vengarse de mí y dejarme enredada. ¡A la boca! ¡Ya! ¡Espérate! Aseguren que está bien asegurado el fin. ¡A la boca! ¡Bú! 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 ¡Bú!